y también nos han robado, ha pasado de todo esta tarde quiero ver el video, dale para atrás hola bienvenidas, bienvenidas bueno, aquí estoy en la cajuela porque la llenamos de mercancía mañana va a haber un garage sale por toda la colonia muchos van a poner sus puestos y pues, negocios con María quiere poner su puesto, llegamos de la bodega trajimos muchas cosas y bueno, mañana se va a poner con todo esperemos que mucha gente venga y vamos a poner buenos precios y que todo se venda, ¿verdad, ma? esperen el video, bellas estén al pendiente, amigas si son nuevas al canal, les invitamos a que se suscriban dejen su like y bueno, a ver qué locura se hace mañana y bueno, bellasuras, aquí andamos en el garage preparando todo porque mañana desde las 6 de la mañana, la gente llega viene, anunciaron aquí en la colonia por todos lados entonces llega gente desde súper temprano y este, y aquí andamos ahorita y yo arreglando todo y pues como pueden ver, ya sacamos estas cosas y aquí vamos a ponerlas, pues todo un montón de sábanas entonces, bueno, va a haber de todo viene muchísima gente, supuestamente, ¿verdad? no me hagan caso, entonces estén pendientes porque mañana vamos a grabar todo y eso es todo miren, aquí estoy en esta caja y ¿qué tienes aquí? a ver, estos son, los vamos a ir acomodando nada más vamos a dejar un ejemplo allá afuera para que la gente nos vea por ejemplo, estos son cool entonces estos son toppers entonces voy a dejar este no sé si es lo mismo que este y grabar sin tener amigos, escuchan todos esos carros como que la gente ya está pasando abren en unos miren, ya tenemos negocios con María tomó el garage muy serio este va a ser soy la más seria de la colonia este puesto va a ser el mejor la gente miren los carros no, ya salía pronto ya casi estamos, amigos ay, qué nervios me da a ver la gente va pasando, amigos ¿ya la abrimos, ma? no pues si quiere ¿ya tienes presos? pues ya hay gente ya, a ver ya básicamente, como esto todo es brand new un buen un poco de pan este pan yo les daré un 18 oh, cada uno? sí ok son brand new tienen un precio de $50 ok miren ¿cuánto dijiste que los dos nos han dado los dos? ¿en 20? 20 en $20 ¿en 20? pues hay aquí son son nuevos son todos nuevos vamos a ver ¿cuánto? ese pues son 20 ¿y estos? ¿cuánto para el pan? eso, ese a ver aquí ya le voy a post 18 18 ¿Qué es esto? ¡Brand new! Están computadores ¡Brand new! ¿Están abiertas? No, es abiertas ¿Están computadores? Sí, es computador también ¿Están computadores? ¿Están computadores? ¿Esta cámara? ¿Esta cámara? ¿De qué es esta cámara? Es una LED Sí, una camara ¿Cuánto me va esta mija? En 20 ¿Y esta? ¿Esta qué es? Ah, esta Es lo que le digo yo que es para los carros a 25 Es como para los carros 30 Bueno amigos, así que aquí ya la gente empezó a venir Ya puse la cámara Y un señor vino y se llevó las botas Y dijo, me las da 25 Hasta ahorita puso las botas Unas botas nuevecitas Le dijimos, ya llévensela Ya llévensela Estás viendo en el suami Ya pues para que el señor se ganara algo Son caras Son 70 Ajá Sí, yo las había puesto Yo las puse nomás por nomás Las puse en 35 Y al final el señor 25 25 Ándale pues Hay que saber Es que así es este negocio Me dice Se las sacaba yo al señor Buenísimas las nuevas Con etiquetas así hermosas Y el señor es que yo vendo en el suami Ándale pues Ya vendrá Bien feliz que se fue Así es que Tenemos muchas Nuestras cosas son cosas nuevas Y ellos mucha gente viene a buscar como cositas usadas Por eso le digo a Sar es tiempo de sacar Mira tenemos estas Estas ahorita Son HD security cameras Y son buenas Y estas están en De las Yo busqué en internet y sale que en 500 En 500 dólares no Una mujer me preguntó ya casi y dije Mejor lo voy a decir precio Porque según yo las busqué Estaban de cara Me iba a decir unos 40 Mira la Mira la Que bien que no le dicen ahí se fue ma Porque se los iba a llevar Tenemos las computadoras Toma Estas compus No sacan todas las maestras Me dije a Sara Ve cuánto No creo que estas son para vender aquí ¿Eh? Estas son carísimas Es que son cosas Exacto Esta notebook también Y viene completita Windows, Intel Es que es que todo viene nuevecito y empacado Pero pues ¿Qué cuesta la Las vas a poner o no? Estas Son las Apenas son las siete Estas son las patas Y nos van a dar Apenas son las manos Vamos a probar Poder Vamos a probar A ver Esto Está en muerto 20 Buenos días Hola, ¿cómo está vecina? Ay, pues aquí ando bobeando Ya la vi Y mi hija hace mucho quería comprar uno Entonces dije, ay pues 5 dólares que ya se va a dar Y en Nemesis 1,60, 70 dólares Ay, hubiera ido yo Y ya no tienes nada No, no, es típico que lo sacas Y tiene bastante Mire, por ejemplo, esto también, esto con paquete y todo Pues en 12, no sé Hola Hola, buenas tardes ¿Qué? Sí ¿Te lo ayudo? ¿A cómo es? Bueno, me voy a dar una vueltita a ver si saca más cosas ¿Irán a sacar más vecinos? Pues yo creo que no, dicen que hay una señora que está aquí Sí, aquí sacó Gracias ¿Ese es tu lado? ¿Qué es este? Este es para medir el clima Oye, ¿este? ¿Cuál es ahora? O sea, es en cuanto a lo que hiciste Es un drone, están nuevos, si me estás abriendo ¿Ese tripod lo venden? ¿La planta? ¿La qué? Las plantas Esas de acá No, esas me las voy a dar Esas plantas verdes No Ah, ok Estas son nuevas Estas son nuevas Estas Ah, la de ya va a tener cinco Está bien Estas para mí Está, está Lo más ahí le vi Ahorita yo la, por eso la bajé también La había puesto yo en 15 Porque yo las tenía nuevas Pero ya no Por lo visto Es que yo Esas yo A mí me así me saliego Tiene el tantito Ahí ya tienes que mandarme acá Pero está Yo la vi por así ¿A mí le traigo allá afuera o no? ¿Ahí? Ah, nada más aquí Pero allá por La gente viene No por fuera No da Ah, yo la tuve por internet Ah Oiga, y este Por ejemplo Vende Las plantas Estaba viendo El tripod ¿Ese para el teléfono? No, nosotros estamos grabando Nosotros grabamos videos Pero No tengo problema Ahí se le ponen una cara ¿El Doris lo vende? No ¿El balón? Pues son benignas Todos los únicos Que guardo Ahí se que tirara todo Ahorita regreso Voy a decir A ver si le interesa ¿A cómo le da? Mira, esta es a 40 A 40 Ahí tengo Ok, déjame entrar a la esposa Porque estamos en la esposa Está bien Alguien me voló Ustedes de Sara, ven ¿Tú vendiste uno de estos? ¿Te acuerdas el nuevo? El que venía Los bander eran dos No, ¿dónde está el empacado? No, aquí estaban dos ¿Lo vendiste? No Se lo llevaron Lo bueno que está todo Kat en cámara Cuando me metí A la televisión Cuando me metí Para mí La hielera Ya a veces que se la llevaron En 10 dólares En 10 dólares La hielera Pero pues yo Entonces Está bien Pero espérate Qué chistoso Se lo llevaron En cámara salieron Salieron en cámara Eran dos El que estaba empacado Uno de Superman Acá porque teníamos Dos exhibidos Acá está el otro Ya sé Y de idéntico ese Pero todavía era el empacadito Hasta vivos fueron Se llevaron el empacado ¿Te acuerdas? Sara Me da risa Me da, ¿sabes? ¿Qué pensar? Se lo llevaron Yo no lo vendí Tú tampoco, ¿verdad? No Se lo robaron ¿Qué chistoso? Ah, no Sí, porque ese es el Ese es el que acabas de sacar Se lo volaron ¿Pero quién fue? Ay, bueno, ya Que les vaya bien Que lo vendan Sí, ojalá y lo vendan Como dicen Ojalá y lo vendan Eso es lo que yo quiero Y de una vez lo voy a poner La gente todo quiere a dos pesos Que se vaya todo Este no, ¿qué es acá? Cuesta ochenta No, ese es de mí Ese es Es una Y ese llevo este Ayúdenme Me da Nomás quiero saber ¿Quién puedo? No puedo yo creer Que la gente se lo lleve Mejor me lo hubieran pedido Se lo regaló Ni modo Fueron ellos Y quiero ver el video Dale para atrás Amigos Estamos Ya vimos Ya vimos Quise lo rompo Quiero Cámaras En lo que yo me volteé Metió eso En la mochila Y yo todavía Te doy la mochila Más barata Se la di a cinco dólares Porque estaba A cinco Nuevecita Pero estaba descocidita De ya saben Y le dije Te la doy a cinco Y se llevó de estos El empacado Había uno nuevecito Empacado Así Empacado Así Lo estaba llevando En doce Se lo llegó Me da risa O sea No me da Me da risa Me da La habilidad Que tiene Ajá ¿Cómo lo vas haciendo? Le vamos a hacer un video O en este video O si Ya con eso Pero le vamos a tapar la cara Porque no queremos Que nos importa Lo más Ajá Pero pues Pero le vamos a tapar la cara Para no exhibirlo Pues pobre gente Como es la gente Qué chistito Estamos ahora ellos muertos de risa Ahorita va a regresar Que dijo que su esposa Quiere saber qué Que va a regresar Que va a regresar Por unas colchas Pero dice Sara No le vayas a decir nada Y fue Y fue el que te mostró El que te preguntó Por la cámara también Me dijo que si vendía el tripod Le dije que no Le dije Vas a salir en la cámara Y luego se quedó así Le dije Pero no te preocupes Te voy a tapar la cara Y mira Pues si se le va a cumplir Le voy a tapar la cara Ya le prometí Que le iba a tapar la cara Aunque me robara Ay no Hola Buenos días Buenos días ¿Cómo amanecieron? Andas muy trabajadoras Muy temprano Nosotros ya casi cerramos Ya No Estaba viendo Que apenas son las 7.42 La gente viene a las 10 Gracias y se va Y a 5 dólares Le dieron billetes falsos ¿Hay a poco? Billetes falsos Pero Le digo Hasta abajo Y le dice Porque en la mañana llegaron Y se llevaron Ahí se fue el perrito Para allá No se le bajan Le dice Le dice Le dice Oiga ¿No acepta billetes de acción? Le dije No Entonces se llevan Muchas cosas Yo ya había escuchado Y se llevó un montón de cosas Y me pagó Con ya 50 ¿Para qué quieres? Billetes de acción Ay bellezuras Miren Vino una señora Una americana Tenía una cosa Así como Está muy padre Era un libro Eran varias cositas Lo tenía a 3 dólares Y luego me dice Déjamelo en 2 Y le digo Sí, sí Te lo dejo en 2 Y se fue bien feliz Es que también Esto es como Como un juego Pienso yo Es como un juego Y me dijo Déjamelo en 2 Ah, pues es la señora De ese carro Ahorita va a venir Este, porque ahí dejó el carro Se fue a ver otro garacho Yo creo Este Y me gustó Cuando me dijo Déjamelo en 2 Se me hace bonito Pues porque es como Es gente que se sale a disfrutar De lo que andan haciendo Y ya se lo dejé en 2 Se me hace padre Mi café Todo helado Helado Es que apenas va empezando Nosotros abrimos Porque a mí me daba Quién sabe qué Dejar a la gente esperar Entonces abrimos Como a 15 A las 7 Esto empezaba A las 7 Y este No sé si quedó ahí grabado Pero vino mucha gente Desde el 5 A las 7 Fueron los que más Se llevaron cosas Son los que le saben Llegan temprano Y todo Y este Hemos vendido Poquito Pero hemos vendido ¡Eh! Bellezuras Y también nos han robado Ha pasado de todo Esta tarde Le salió esta Que no sé para qué es Nuevecita está Ahí le pregunté A un señor Para qué es Mira Es algo Es una Bomba Que le conectas Algo Y como que pinta Nuevecito Trae todo Mira Ni le he puesto precio Yo creo que la voy a dar En unos ¿Qué? 7 dólares O 10 Para que queden 7 Si la doy en 7 Va a quedar en 3 Está nueva No sé qué cuesta A lo mejor cuesta mucho A lo mejor Pero yo pienso que 7 dólares Cueste lo que cueste Para que queden 5 Ya saben Bellezuras Hay que subirle un poquito Para que quede En lo que tiene que quedar Eso no sé para qué es Pero Pero es Así ¿La ropa que les guste? ¿Cómo se hace? Está hermoso Pues no sé Es para bucear A 8 Mira Llévate Llévate Pero juegas con él Dile a tu mamá Para que juegues con él No sé qué es Pero se dice Yo lo compré Y me acuerdo Pero juegas con él Andale Para que los entretenga Ya le quería regalar Todo al gordito Ya le hizo bien bonito Estoy contenta Miren Conocí a una señora Este Les di mi teléfono De vecinas Que son de aquí Que dice que perdió A su esposo Y que no tiene familia Y este De 40 años Imagínense qué triste Ay no le dije Cuando se le ofrezca Hablen Lo bonito de venir a Garaches Déjeme Un peso Que se lo dejen a uno Ya es ganancia ¿Cuánto me lo? Ah, me lo voy a dejar Sí Se lo voy a dejar Sí, gracias Y estaba pensándome Es que es bonito Cuando vas Este Es la negociación ¿Verdad? Es Es No Que ya te dije Que no Y que no Andale pues Es la parte Y ya te va bien Sí Como Como seres humanos Sí Que nos lleva Es psicológico Sí Y ya se va uno bien feliz Como decía Como decía Si lo hubiera tenido en mente Platón Y usted déjeme en diez Y ya usted se va bien feliz a diez Y era lo que uno quería vender Exactamente Somos Somos Decía Platón El hombre es un son político O sea Desde que nace Ya es político Sí, sí, sí Y nos vendemos todo el día A todas horas Como personas Exactamente Música Música Música